Atención quinceañeras, quieren que las apadrine, pues vengan a Princess Paradise y si mencionan el comercial, Salomón Carmona les regala la corona. En Princess Paradise, el paraíso de las princesas, aquí va a encontrar el vestido de sus sueños y los trajes para los chambelanes, aquí tenemos los vestidos y los trajes más elegantes en todo Chicago y con las tres Bs, buenos, bonitos y baratos, son el último grito de la moda y sabe por qué damos más barato, porque somos distribuidores y compramos por contenedores de la marca Morilly, miren nomás cuánta variedad de vestidos, hay trajes y vestidos charros para novias y quinceañeras, Princess Paradise, 3235 al oeste de la 26. Gracias. Gracias. Gracias.